Música Termina el mes de octubre con los mercados de valores, de los mercados desarrollados, marcando en muchos casos, como es Estados Unidos, máximos históricos y con algunos mercados, como el español, acercándose al 20% de revalorización en lo que va de año. Por tanto, podríamos decir que quedan atrás esos nubarrones que teníamos a principios de mes, incluso en el mes de septiembre, siendo el máximo exponente esas negociaciones entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos para elevar el techo de deuda y el cierre del gobierno durante algunas semanas. Esto, como digo, ha quedado de lado gracias al acuerdo que tira o que echa el balón hacia adelante y volveremos a hablar de este tema en los próximos meses, pero de momento ha quedado de lado. Lo que está pesando, pesando positivamente o influyendo positivamente en los mercados es la liquidez que sigue existiendo, la liquidez proporcionada por parte de los bancos centrales, en concreto, ese retraso por parte de la Reserva Federal en la retirada de sus políticas de estímulo ha sido un factor muy positivo que está haciendo o permitiendo que las bolsas mantengan estos tonos positivos. El dinero sigue buscando rentabilidad, los tipos de interés siguen estando a cero, hay mucha liquidez y, por tanto, esa liquidez va a buscar rentabilidad en los activos con más riesgo, siendo la bolsa, por supuesto, el máximo exponente. Además de esto, aspectos fundamentales como son en Estados Unidos los resultados empresariales, a pesar de que hay una serie de datos, lógicamente, influidos o afectados por esos aspectos que hemos comentado anteriormente políticos, digo que la economía tiene datos ambiguos en cuanto al crecimiento, pero la realidad es que los resultados empresariales están siendo mejor de lo esperado, como digo, en Estados Unidos y esto también impulsa la bolsa. En el caso europeo tenemos aspectos fundamentales positivos, moderadamente positivos, pero mejor de lo esperados y, en concreto, en España tenemos datos mucho mejor de lo esperados en términos de crecimiento, que además tiene un reflejo que es lo que nos importa a todos los españoles en el empleo, que por primera vez en varios trimestres tenemos, según la encuesta de población activa, un resultado positivo, es decir, creación de empleo. Esto no deja de darme algo de pena, ¿no? Cuando se producen todos estos datos positivos, como digo, aumento de las ventas minoristas, crecimiento del PIB por primera vez trimestral, por primera vez en 6-7 trimestres, creación de empleo, digo que no deja de darme pena que la lectura siempre es sí, pero, como si estuviéramos esperando otro resbalón y si pudiéramos decir que esto no es verdad. Bueno, parece que los inversores internacionales, los inversores institucionales, que recuerdo que son los primeros que salieron de nuestro país a la luz de datos negativos hace ya bastantes trimestres, cuando han visto estos datos han empezado a reinvertir, a invertir de nuevo en nuestro país, primero en la deuda pública, estamos viendo datos importantes en el sector inmobiliario y desde hace unos cuantos meses también en la bolsa española. Digo que los inversores internacionales están invirtiendo en la bolsa española, pero los españoles seguimos con esa teoría o esa frase del sí, pero. Y esto hace que muchos, esta lectura, hace que muchos ahorradores o inversores sean escépticos y ahora mismo se pregunten si después de esta revalorización de la bolsa española, esta caída de la deuda pública en términos de TIR de la deuda pública, que ya ha permitido que el bono español a 10 años tenga su TIR muy próxima al 4%, venimos del 7, del 6, del 5 a principios de año, digo, se pregunten si no es momento de estar un poco de lado o esperar una corrección. Desde nuestro punto de vista, por supuesto que existen riesgos que van a influir en los mercados, existen aspectos políticos en Estados Unidos, aspectos políticos, por supuesto, aquí en Europa, aspectos locales, Italia, Portugal, Grecia, también aspectos desde el punto de vista de la unión bancaria que se retrasan aunque sigue avanzando. Bueno, todas estas cosas van a estar ahí y son riesgos. Nos preocupa, por supuesto, la cotización del euro contra el dólar en niveles ya de 1,38 que, por un lado, resta competitividad a nuestras exportaciones y es en lo que se ha basado esa recuperación de algunos de los países europeos. También resta atractivo por el riesgo de corrección, digo que resta atractivo a los activos europeos, pero, por supuesto, que son aspectos con los que tenemos que jugar a la hora de decidir dónde invertimos nuestros activos. En Tresis no hemos cambiado la política de inversión, es normal que haya correcciones y son sanas y saludables siempre que no cambie el entorno macroeconómico o el entorno micro, los resultados empresariales, por tanto, es normal que haya correcciones, pero seguimos apostando por la deuda pública periférica y, en concreto, la española, la renta variable europea y la renta variable española. Son las principales apuestas, aunque mantenemos, por supuesto, un peso significativo en renta variable americana que sigue marcando, como decíamos al principio, nuevos máximos históricos. Por tanto, tranquilidad, no cambiamos nuestra política de inversiones y seguiremos siguiendo muy de cerca todos estos aspectos que hemos comentado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!